Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les soy la amiga Baby Love y este video es para hacerles una cordial invitación a que asisten el día de hoy a la Arena Pabellón del Norte, ya que Producciones de Hernández estará presentando un excelente cartel de lucha libre que no te puedes perder. Ambiente 100% familiar, precios populares y desde Monterrey, Nuevo León llega Baby Love, así que no te lo puedes perder el día de hoy. Arena Pabellón del Norte, Saltillo Coahuila, nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.